Hola, bienvenidos al sorteo 6192, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 17 de junio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento de las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Y aquí está el resultado de Cafeterito Noche, vamos a conocer el ganador, número 7205, lo verificamos juntos, aquí está de nuevo el resultado, 7205, 7205, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en la Merced, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.